¿Cómo darle sentido a esta epístola postrera? A mi descendencia con descendencia y no clemencia pido Lo hago hasta volvérmelo Coviatar y desentonando el mea culpa te pido perdón Fui terriblemente estúpido Por la flor y por la piedra Por el humo y por la niebla te pido perdón Fui terriblemente estúpido Y si aún queda algo en la tierra La verdad es que me aterra que sean hombres Recé por la extinción y por el fin de nuestra era Y valió la pena ser gente buena por un bien mayor Y la mitad del ártico no era mal Fue hielo y no plástico Y por eso te pido perdón Fui terriblemente estúpido Por la flor y por la piedra Por el humo y por la niebla te pido perdón Fui terriblemente estúpido Y si aún queda algo en la tierra La verdad es que me aterra que sean hombres Yo no no estoy feliz Y me aterra que sean hombres ¡Vai azura que sean hombres Sol Jew mine �م Y si aún queda algo en la tierra Y si aún queda algo en la tierra Si aún queda algo en la tierra ¡Gracias el amor! Y si aún queda algo en la tierra Eso es totalmente lo normal Por la ropa Solo tengo un giraffe A poco en la tierra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.